Hola! Hola! Mira mi regalo! Ya me llaman los niños Hay una llamada que estaba que Gisela dice, porque como hostil es el número eso figura como que era allí 11 los niños 2 de la tarde, 5 de la tarde Como ustedes? Pero yo no le llamo si nada más Oye, nosotros Nos tardamos de ver ayer cuando estaba bailando La cara te lo ponemos ¿Te gustó? Baila rico Tiene la curva Verónica, no? L? Sí, L